Buenas tardes, soy la alumna Laura Sofía Bacchia Morillo del Trabajo del Trabajo del Trabajo. Este jueguito es como tipo bingo. Por ejemplo, fila E, fila 2, 8 por 8. El que tenga 64 pone la ficha y el que se quede sin fichas gana. Cada participante tiene 10 fichas. El que se le acabe las fichas primero gana. Señores y señores, comenzamos el juego y dice F1. 54, el que tenga 54 pone la ficha. Dice B3. 6 por 8. 6 por 8 es 48. El que tenga 48 pone la ficha. A5. 2 por 5. Es 10. El que tenga 10 pone la ficha. C1. 5 por 8. Es 40. El que tenga el número 40 pone la ficha. E3. E3. 6 por 5. 30. El que tenga el número 30 pone la ficha. Sí, ya, ya. B1. 9 por 6. 54. D3. 9 por 9. 81. Ya. E1. 7 por 5. 35. F4. 3 por 3. Es 9. A4. 8 por 9. 72. D5. 9 por 8. 72. E5. 2 por 7. E5. B2. 3 por 7. 21. C2. 7 por 7. 45. C2. 45. 45. 45. 7 por 7. 7 por 7. Ya. ¿Qué sigue? E4. 4 por 9. 36. F5. 4 por 5. 20. A1. 7 por 8. 56. C5. C5. 8 por 7. 56. D3. C4. Ya lo dijo, revolvámoslo. C4. 3 por 9. 27. D7. ¿Qué está la fecha ahí? ¿Qué está la fecha ahí? ¿Qué está la fecha ahí? E2 8 por 8 64 B5 25 Revolvamos, revolvamos el jueguito E4, 2 por 8 16 Bueno, Diego es el que está diciendo D2 Pero es que Diego se confunde D2 30 7 por 9 63 Ya Bueno, Diego diga C3 5 por 3 15 A3 9 por 5 45 Ganó Ganó Brian Ganó don Alexander Me quedaron Y damos fin al jueguito de las tablas Que finalizó La hora de Sofía hacía el murillo Y el ganador fue Brian Alexander Y el más era Más hora de ser erawatch Busca Abul Tun